muy buenas gente que también venimos aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en no alien a isolation aquí con nuestra amiga amanda rip estamos como veis en estado de emergencia nos están buscando si lo que pasa por ahí los sintéticos vale conseguimos contactar con samuel nos ha dicho que taylor también está viva a parte de evidentemente nos está hablando pero está mala mala bueno que está herida no se le alcanzó algún objeto y tal y tiene alguna herida y tendremos que encontrar medicinas para ella y estaban en la cubierta de tránsito algo así dijo o sea supongo que tengamos que ir hasta allí y también tengo la misión de este tenemos que conseguir contactar con la torre es que no podemos contactar con ellas con ella con la capitana y ponemos a ver el objetivo a ver vuelve con samuel y taylor tenemos que volver estamos y taylor están en el tránsito de este meo este mes samuel ha enviado un vehículo de tránsito a recogerte vale tenemos que volver creo que por donde vinimos tenemos que ir a esa parte donde habían varios que era como ascenso no si es eso el tránsito si es como como de the space los como se llamaban los monorailes eso no sé si una especie de tránsito que te lleva un sitio a otro vamos desde la estación como siempre la gracia por estar aquí al otro lado de la pantalla vamos a pasar un buen ratito aquí con nuestra amiga amanda a ver por dónde vamos me está marcando por allí mal rollo por allí no lo veo si tú lo dices a ver el mapa me está marcando y si no vuelve por six on comes exacto me lo puse así tal cual entonces tenemos que pasar por todo este sitio recto izquierdo recto recto hay que ir hasta el final bueno sí pero la puta vez que están por aquí bueno vinieron hasta aquí y si fueron los de pasar esta va a ser la parte difícil vamos a conseguir por aquí no vale vale hay un paso aquí a la derecha si luego hay que ir hasta la izquierda del todo sí sí hay que dar algunos rodeos que flipáis como nos toque sólo con que nos toque estamos muertos así que cuidadín está cerrada a ver está donde te llevaba human employee recreation vale esto por aquí a lo mejor atajamos por la parte de la derecha porque atajamos o eso creo hay un cadáver aquí es un sintético no me rimo yo no 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 es tú que no esto no sé si lo tocamos ya creo que no vamos a ver vale apagado apagado sistema alarmas iluminación todo apagado la alarma sigue soblando es que sus estoy sufriendo en serio de verdad vale tiene que ser por allí por la derecha también se puede pasar o no tío no no hay que ir por ahí por huevos hostia que está ahí el cabrón no me veas 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 por favor se va se me olvida que se me olvida que se me olvida que pueda asomar se va o viene o es que no quiero que me vea tío que desde aquí no me va a pillar pero no sé si es que si esto corre podemos llamar la atención de el alien no se queda ahí mirando el tonto el capullo quiere moverte muchacho va es un hombre mientras que esté mirando así no nos va a ver por eso creo uy 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 date la vuelta en cuanto se dé la vuelta he hecho he hecho para allá venga tío date el piro va calado uy me lloro esto pero mira lo que se queda ahí ahora tío venga va vale por ahí no podíamos pasar el acierto ahí hay uno eh hay uno ahí a la derecha uff estas que tensión bueno pero esto no es nada eh comparad con el bicho ya veréis esto esto jauja tío jauja comparad con el bicho ahí sí que íbamos a flipar vale me está vibrando esto tío me está vibrando esto escaleras vale más escaleras esta es la central de comunicaciones solo empleados de fix vale podemos tener la oportunidad de meternos por ahí debajo vale si hay que ir a la izquierda que está lo de guardar ahí es correcto es cierto vamos a ver si podemos ir por abajo de alguna manera tío por aquí 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 vale tira para abajo y aquí hay una compuerta aquí no te puedes asomar vale buscando el punto de guardado como un loco está ahí no me levanto no me levanto vale no creo que me obligan ya ya me puedo levantar vale el ascensor tenemos que volver por el ascensor es cierto ya puedo respirar ya puedo respirar fofo mierda vedal no me cago en sí hombre sí ya está vale volvemos a vigilancia de qué ha hecho no sé ni puta idea vale mmm venga a ver y sin compuestos ves es lo que hay tío ni un puto compuesto ves un soplido y morimos todo tieso este conducto y como entramos en la parte esa de ahí tío está como cortado no sé pero me he molado la parte esta del atajo creo que creo que nos va a venir bien eh yo creo que sí espero no equivocarme se está gastando la pila voy a poner una recarga a la pila ahí está grande y es por aquí ¿no? aparecemos en esta parte recta a la derecha vale sí esta parte la recuerdo por aquí pasamos también vale de momento uff uff algo hay algo detrás detrás o en el lado o yo que sé hay algo aquí tío hostia ese es el bicho hostia puta tío por detrás lo sentimos por detrás ahora ya no ah cierto mira hasta aquí el pavo este ¿me ve? sí pero este no sale ¿no? estoy cagado tío estoy cagado cagadísimo vale es exactamente aquí sí señor recepción emergencia 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 vale tampoco hemos avanzado tanto pero bueno vale aquí había que bajar tranquila 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 no te tires al pisto que se nos va la olla aquí había más sintéticos así que cuidado hay que ir hay que ir por allí ¿dónde tenemos que ir exactamente? tenemos que dar toda la vuelta ¿en serio? hostias tío y mi amigo ahí de guays vale cojonudo por aquí no se puede pasar ¿eh? pensaba que se podía pasar por ahí que hay unas escaladillas como estas pero no hostia mi amigo bueno acabo de guardar así que no tengo miedo por ahora este está está parado está parado pero ¿cómo empiezas a caminar ahora? me acabas de ver ¿verdad? o no sé como ha dicho que me va a explicar lo de los códigos de seguridad me cae como me he dado el puntazo he echado a correr ¿sabéis? lo que pasa es que el alien si si echas a correr prácticamente es morir a ver un segundo va es todo recto y luego giramos a la izquierda entonces a lo mejor por aquí en medio se podría atajar ¿no? da igual por aquí vamos por aquí no quiero yo complicarme la vida por aquí es por donde vinimos antes claro pero es que todo esto creo que estaba cerrado ¿vale? esa parte de ahí creo que estaba cerrada sí igual esas caras nos están buscando seguramente mi amigo hola vale vete a tomar por culo coño que te huele es por aquí tío ¿y ahora qué? ¿y esto? porque está ¿no lo cogimos en su día o qué? al lobby bien grande Amanda grande Amanda ya y ahora aparecemos en en la zona de tránsito esa a ver vale coge el tránsito a la torre Szymet Szymet oh ah vale pero no estoy exactamente donde yo quería que estaba no es por allí me cago en la ¿qué dices loco? vale nos va a matar porque no tenemos nada de salud estaba en el suelo tío que hijo de puta ¿no? claro estaba en el suelo tío por eso no hay que arrimarse a los cabrones esos o sea que putadón es que lo que dije nos queda un soplido muerto ya está no hay más a ver ¿dónde estamos? ¿dónde estoy? ¿qué hago aquí? ¿en serio? no 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 ha hecho auto guardado el cabrón estaba subiendo bajando bajando ¿no? sí había que bajar cierto ¿desde aquí? ¿en serio? tío me cae a ti vale vamos para allá ay señor voy a echar a correr pero vamos lo sabe Dios ¿te mueves? ¿o te muevo? menos mal que los sintéticos no huelen antes se movió ha hecho a andar vale sí pero por aquí tenemos que dar toda la vuelta lo que no sé si a lo mejor hay una taja por ahí no te mueves tío antes se movió tío ahora hombre gracias me vio ¿no? ah tomas por culo se me va a correr aquí con un par de huevos y saltas pascuals hostias que este mierda vamos a hacer el A12-13 hostia que me la he hecho el A1 opa hostia que se la he hecho hostia no se la he hecho no dale no 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 nada nada despacito y con buena letra como diría que sí 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 se me fue la olla totalmente vale es que me ha jodido tanto que me deja aquí y que lo quiero hacer todo rápido y claro es que jode joder podrían haber hecho un auto guardado ahí tío en el cambio de zona que fastidio joder venga otra vez macho no pero la otra vez fuimos por la izquierda o por aquí si por aquí por la sala de esta monitore nos fuimos entonces que tenemos que esperar a que se mueva si me meto ahí me va a ver ah mira ahora ha tardado menos eso sí que no me lo esperaba tío no me lo esperaba hostias que estaba ahí esperando el cabrón desde el conducto de ventilación hijo de perra tío que hijo de perra puto xenomorfo de mierda vale pero ahí se me va el 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 mando donde estaba ah estos son los conductos cuidado ¿dónde está tío? este conducto pero ¿cómo me engancho tío? que raro ¿no? es que se oye tío es que se oye hijo de puta está por ahí ¿sabes? ¿hola? vale no no aquí atajamos al final ¿no? dije yo vamos a atajar y tal por aquí tal cual otra vez tío venga tío cuando no es uno es otro tío esto no puede ser ah tío joder hostias está esperando ahí el acecho el cabrón nada tendremos que hacerlo todo despacito no hay otra es que la primera vez echamos a correr y nos salió de puta madre nada es lo que hay y la línea si te pilla ahí directamente te follas o sea vale mira se ve que se bugueó un poco la otra vez porque tardó mucho en moverse antes es un fastidio tienes que hacer esto todo todo otra vez es un fastidio nada vamos por aquí no paso yo de sí paso de cruzar otra vez la zona aquella vale bien 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 vale aquí es donde cruzamos cierto vale pero por aquí sí que no nos pilló por aquí la línea no nos pilla creo no vale cogemos el mapa que no le vamos a coger no sé por qué Y venimos por aquí Vale, ya estamos aquí Vale, me he aprendido el recorrido De memoria Vale Es que claro, aquí normalmente suele hacer un auto guardado Pero no, no, no lo hace Así que Ya estuvo Y morimos por un mierda que había en el suelo Madre del amor hermoso Tiene que dejar el tránsito El tránsito voy a coger ¿Dónde está el cabrón del suelo? Cuidado, cuidado que la ca... Viene, que viene, que viene, que viene Hasta arriba No te muevas No te muevas Joder Vale, no se oye Fue el hijo de puta ese, tío Vale, ¿aquí hay algo de guardado aquí cerca? No Cojonudo Está aquí en el tránsito Tenemos que ir... De frente Sí Vale, es que vi esto Por eso quise entrar aquí Y me pilló el puto sintético Etanol, piezas, bengala Vale Aquí hay un audio que no habíamos visto Escúchame con mucha atención Quiero que salgas del trabajo ahora mismo Recojas a Claire y al gato Y os vayáis a casa A Claire y al gato Tenemos que buscar un lugar seguro Hasta que Sigson envíe una nave Debe ser de por ahí Vi al tipo del vestíbulo No recuerdo su nombre El de la gorra de béisbol mugrienta Y que huele tan mal Llevaba algo dentro del abrigo Creo que un arma Me ignoró por completo No habléis con nadie No le digáis a dónde vais Me reuniré con vosotras En cuanto pueda Vale, marca recta Recto por allí Sí, exactamente Por allí Ah, mira dónde estamos Vale, vale, vale Hostia, parece la sala La sala más pequeña Claro, y aquí en medio No entramos Es verdad En esa salita En esa sala de comunicaciones De monitores Por eso nos dejamos el audio Despacio Por favor Que lleguemos Hasta el punto de guardado Por favor Hostia, qué ruido Vale, es el ventilador, tío De momento todo esto Sigue cerrado, eh Estas puertas que hay aquí Bueno Bueno, si no pasa nada El guardado está justamente Aquí abajo No sé Izquierda No sé por qué Pero voy por la izquierda Mejor Hasta que no llegue Al punto de guardado Voy a ir así Hasta aquí abajo Hasta aquí abajo Madre del amor Hermosa Vamos Ven aquí con papi Por favor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias 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 ¿Oísteis eso? Que si eso Estación con conexiones A Sicson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Gemini Exoplanet Solutions Se supone que es este Se ha abierto solo A la torre de timer Bien, tío Bien Bien Perfecto, gente Ya podemos respirar un poco Joder Hostia, el alien que nos pilló Dos veces O tres Dos veces ya, ¿no? Sí, sí Ve con Samuels y Taylor Sí, pero lo chungo Es cuando echa detrás de ti, ¿sabes? O te pilla por la espalda Ya, no, ya veréis Si vais a ver muertes a Tutiplen Vamos a quitar el ascensor Estación con conexiones Al Centro Médico San Cristóbal Y Sicson Synthetics Qué gusto verlos Por fin Ripley ¿Eres tú, Ripley? Sí Esta es Apolo, ¿eh? Intenta descansar, Taylor ¿Cómo está? Necesita tratamiento La enfermería está cerca Pero no quería dejarla Iré a echar un vistazo A ver qué encuentro Quédate con ella Intentaré reparar la antena de radio ¿Qué hago si La criatura aparece? Escóndete Violación de seguridad detectada Lógico Vale, o sea que nos han cortado Ahora mismo El tránsito O sea que no podemos volver ¿Dónde estábamos? Me refiero Y han cerrado esas puertas también, ¿no? ¿Eso estaba así ya? No, eso está abierto A ver Voy a guardar aquí Ahora que hemos hablado ya con ellos Lamentamos profundamente La interrupción de nuestros servicios Vale Seguimos sin tener compuestos Vaya Joder Ve a centro médico San Cristóbal Ajá Habrá que coger el bicho ese Explora el hospital Y encuentras ministros médicos para Taylor Vale Es que ahí sí que sale El Salida ¿Veis? Como ha dicho que acaban de cortar el tránsito Bueno, a lo mejor han cortado estos Y este es el único que está abierto ¿O qué? No, este está chapado No, están chapados Sí Están chapados Vale, pues Ahora hay que ir por aquí Supongo Sí Vale Un mapa O lo que parece Sí Lo que parece es que está grafiteado Vale Vale Vale, engalas Pacto de recarga Cerrado No hemos usado ningún objeto Ni bomba de un mon Ni de Cegadoras Ni emisor de sonido El emisor de sonido es buenísimo para el alien Para despistarlo A ver Uy 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 Hay alguien ¿Es un sintético? ¿Qué es esto? Es un humano ¿Qué hace un humano ahí? Ni idea ¿Y esto? Bonitas vistas Qué guapo, tío ¿Quién me habla? Necesito un doctor Hola Necesito No te oigo, espera Voy, 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 voy Eh ¿De qué me está hablando? ¿Por el de la cámara? Sube Te he abierto el accesor Ah Vale Cojonudo Que ya voy Estoy mirando esto Jolines Hemos venido de esta de detrás, ¿no? Sí Vale Eh No se puede pasar aquí Se supone que será por aquí Que está ahora cerrado Vale Vale Vale, subimos Vale Un desconocido nos dice que vayamos por aquí Y nosotros le hacemos caso Perfecto Pero no tenemos más remedio Hay que conseguir las medicinas No queda otra Los sintéticos son vulnerables Eh No me da cuenta, tío El sistema de reprogramación de la estación Es una manera de cambiar de forma De tornarse a tu favor Busca y tal Los androes amigos son rudimentarios Pero eso no significa Joder, no me da tiempo a leer nada Vale Entra en el centro médico San Cristóbal No me sale señal de objetivo Supongo que sea por ahí Pero ahí está cerrado Olvídate de la puerta Los panes cables lo cerraron todos Usa el conducto Vale Lo tenemos todo lleno, tío Y no tenemos ningún puto compuesto Es que es increíble, macho Cómo se pasan, eh Cómo se pasan, tío Cómo se torran Perfecto, tío Perfecto Yo cerrarlo todo Que como tenga que echar para atrás Y no pueda salir Y que Ay Esperemos a ver El pavo este Si no, nos la lía Las horas de visita son de 10 a 1 Y de 3 a 7 Abajo ¡Hop! Gracias ¿Dande? ¿No la nota? No, papel Vale, es por ahí Vamos a echar un vistazo por aquí No hay nada Mira, aquí hay un mapa, tío Mira Actualizar mapa Perfecto ¿Y esto? Sintetizador No, tarjeta de acceso Vale Vale, de momento nos parece que no hay peligro Ya De momento no hay peligro Mira, hay para guardar ahí todo O sea que Especial Especial Guarda, amigo Amiga Manda Dale caña Güey Mira, aquí está Será este pavo Antes de eso Esperamos gtear ¿Cómo van a echar? En esta planta no hay medicinas Están todas en la de abajo En el dispensario del hospital ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda Tú necesitas la mía Encuentra el código del ascensor de servicio Entonces bajaré al hospital contigo ¿Vale? ¿El código? Sí Yo te puedo guiar desde aquí Morley o Lingard Deberían tener el código nuevo Yo iría al despacho de Morley primero Vale Tenemos nuevos objetivos Tenemos que encontrar esos dos despachos Morley en primero Vale, tenemos un conducto aquí Que no sé dónde cojones me va a llevar Esto para esconderte Esto está cerrado Anulación manual Ah, vale Que no es automático Tienes que hacer tú con la manita Esto Nada No se puede hacer nada con él Con este terminal O eso creo yo A ver Si pues es por allí Pues nada Nosotros vamos a entrar aquí A ver qué hay A ver qué hay por aquí Uy Muy largo veo yo esto ¿Dónde nos dejará esto? ¿Me podría dejar en un sitio Donde hayan compuesto el P Por favor? Sería la hostia Vale Eh... ¿Dónde estamos? Otro mapa, tío Bengala La tarjeta esta Cójala Mira Ja, ja, ja Qué bueno A ver Nada Bengala la tenemos al máximo Esto Nada, tío No me dan, eh Compuestos B Es increíble Es que es muy fuerte, eh Fijaos cómo tenemos El inventario O sea Faltan detonadores Y compuestos B Todo lo demás Bueno, y jeringas tenemos tres Pero bueno Es increíble, tío Eh... Pues nada Voy a crear todo lo que pueda Mira Esto lo coge En verdad Esto lo conseguimos Mina PEM Eso que es mina electrónica O algo así Eléctrica, ¿no? Esto requiere Jeringa Sensor Pack de recarga Y componente adhesivo Sí, claro Cómo no Esto Con esto Sensor ¡Ay! Tres packs de recarga, tío Bueno, da igual O no Me estoy liando ¿Qué pasa? No entiendo bien esto Bueno, sensor Sensor cero Y parate recarga ¿Por qué no lo puedo poner? Ah, por las piezas Vale, claro Que tenemos como una especie de moneda Que son las piezas ¿Será por eso? No lo sé Ah, que tenía que ponerme yo aquí Tío No me jodas En serio Qué raro esto, tío Bueno, otra cosa Bueno, espérate Vamos a coger objetos Ahora ya Podemos coger un poco más Vale No sé dónde me estoy metiendo En serio Pues puede ser que vayamos al otro sitio que íbamos buscando ¿No? Al otro despacho A ver Mantén el ET para abajo ¿Dónde damos, tío? ¿Al mismo sitio? Sí, ¿no? Justo Vamos aquí Esa puerta que estaba cerrada ¿No? Ok Sí Justamente Nada Vamos por aquí Bueno, vale La cámara Nos está vigilando Bowman ¿Ha dicho? Vale Trato hecho Vale Me marca por allá A ver Vale Encuentra el despacho de Morley Ahí está señalado Vale Recto a la izquierda Y el desconducto no me sale reflejado aquí ¿Qué es la exclamación? Punto de interés Entiendo A ver Vamos a entrar por aquí A ver A ver A ver Que nos depara este conducto Vale, pues esto nos lleva Hacia atrás No, no nos lleva a ninguna parte Mejor dicho No Es un conducto Ah, no Espérate Vale, vale, vale Atravesamos la sala Vale, vale Hay una sala de guardado En este recinto de la derecha Pero se entra por No sé si se puede entrar por aquí O no Vale Esto No sé si podremos ponerlo a nuestro favor De algún modo A ver si viene la señal de sonido O algo Señal de la cámara No la dejamos activo, ¿no? Porque nos tiene que mirar este Acceso a la puerta Activo También Vale Sistema de alarmas A ver si así despisto al bicho O algo ¿No? Vengala ¿Qué es ese pitido, tío? ¿Será alguna máquina esa de... De aquí? Vale, espérate que me estoy perdiendo A ver Vale, es que aquí no era donde yo quería Joder Me he metido en la sala que no es Pijos Bueno, ya que estoy No echamos un vistazo, ¿no? Vale, pero Al parecer aquí no hay nada, tío Y esto Está sin corriente Hostia, sé que no me fío de correr Porque yo recuerdo Que aquí en esta parte, tío Me salía el alienca Dos por tres A lo mejor no sale ahora, luego Tengo un miedito ahora mismo Vale, a ver Lo de guardar está Exacto A ver, espérate Le tengo que dar la vuelta completa Me parece Porque aquí a la izquierda Ah, no, sí Por aquí se puede Vale, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos a intentar Llegar hasta lo de Morley Y lo dejamos por hoy, gente A ver si conseguimos llegar Por aquí Por aquí a la derecha Y también para guardar No Vamos a ir por aquí, ¿no? Los conductos fuera, ¿eh? Eso es Por ese pasillo Vale, vamos bien, entonces Esta es la alarma que hemos activado antes ¿Será por aquí? Vale Por aquí Y este no va a ir No hay más remedio Que voy a usar el sintetizador aquí A ver Aquí Aquí te pille Este Este Y este ¡Perfecto! Vale Vamos a buscarlo Fichas de póker ¿Esto qué es? Qué grande Entonces Esto Es que lo he visto así Un poco iluminado Digo, a lo mejor es un registro de ánimo Pero no Nada Ya un LED y punto Esconderse Vale Habrá que mirar aquí, ¿no? Ya está Aquí no hay nada más ¿Se basa tu link? A ver, persona Nos quedamos sin medicinas Doctora Lingard Necesitamos más suministros y simulantes Ya casi no nos quedan Y encima Kuhlman parece que los da como si fueran caramelos En los informes pone que ha estado en el dispensario 16 veces esta semana Vamos a tener que empezar a reaccionar la medicación La gente se las topó y los va a necesitar aún más a medida que se acerque el cierre Puede hablar con Kuhlman A ver si averigua para quién son todas esas recetas ¿Hay alguno más? Error, ¿no? Cuarentena en hospital ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley Siempre la llevada encima Ahí está el código No me dejas terminar Cuarentena en el centro médico de San Cristóbal Activa Acceso a la planta de primer servicio Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico Atención, detectada violación Estoy intentando deliguar que es eso Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta Vale La clave 1702 Vale Audio, nada Y sistema, nada Esperate, me la apunta aquí por si acaso 1702 No sea que tengamos que venir aquí Además, no, creo que tenemos un registro donde podemos verlo todo me parece Todo lo que hemos cogido o lo he leído Encuentra la tarjeta de acceso del doctor Morley Vale Por aquí no se puede, ¿no? No, no Esperamos que se irá por aquí Esto lo recordaba, gente Lo recordaba, tío Lo recordaba Pues he oído despacito Es que me ha visto Que me ha visto Que me ha visto Bien 3-0 vamos, ¿eh? Vale, pues tenemos que repetirlo todo Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Vale, por hoy Y bueno, pero Empezaremos a grabar Cuando yo haya llegado ya al despacho ¿Vale? Y desde ahí Seguiremos el El capítulo mañana Así que Tenemos eso Tenemos la misión de llegar al despacho de Ah, Kullman Sí, me he entendido Kullman Se ve que termina en algo de Dice que se ve como Llega al dispensario De la planta de abajo Pero necesitas tu ayuda Vale, el del despacho de Morley Que ya fuimos Pero bueno Yo empezaré a grabar El próximo capítulo Justo ya desde el despacho ¿Vale? Que está aquí al lado Prácticamente Y nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Os invito mañana A seguir las aventuras aquí De Amanda Ripley Si nadie hay solución Así que el like y favorito Si os gustó Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir vídeos Luego que os apetezca Un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao